A ver Si la buscan adelante entre los ojos Para que no se suelte tan rápido y que no se la quimia tanto 3 Camilón Estamos cogiendo líneas Ya ha cortado el espectra Ya ha cortado el espectra Dale, dale para atras Espérate, espérate Espérate, espérate Ahí está, ahí está parada Va a subir un tapón, ahí está un tapón Oye, esa es la que arreglamos nosotros Yo estoy más delgado, eh Esa es Estamos prendidos con otra tuna Una tuna, ahorita aquí en la mañanita Ponme derecha, ponme derecha Ahí está, amigos, después de casi cuatro horas de pelea ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Sí! ¡¿Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Abre la puerta! ¡C metabolos! abro el carrete no cabe por la puerta yo lo agarro de aquí este la cuerda, la cuerda esta agarrando la cuerda el empate? no, esta libre dale casi cuatro horas esta en la boca esta en la boca que chula que chula vamos a ver vamos a meterlo para acá a ver si da vuelta quita la hielera para allá vamos a meterlo uno, dos, tres uno, dos, tres vamos no, 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 ahora vamos a meterlo aquí tenemos esta la hiela 5 kilos más 5 kilos más 5 kilos más 2 kilos más 2 kilos más vean lo más el tamaño del atún que salió el último que chula que chula que chula se ha quitado prendido con algo al parecer es un es un buen dorado seguimos trolleando aquí donde nos donde el gaby le agarró la le agarró la la tuna y al parecer se colgó un buen doradito y al parecer el 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 la la el color el el no, lo vi brincar, es un dorado si, es un dorado voy a brincar, voy a brincar ¿estás fuerte o estamos bien? no, no, estamos bien tiene la... si le pone un rodado, pone un rodado, viene para adelante va a meter de ancho viene para adelante, viene para adelante se regreso, se regreso neutral, neutral, neutral para arriba para arriba Es un gallo wey, es un gallo wey, es un gallo de vera, cuando brinco yo lo vi verde, mochate. Ahora vamos a meter el gancho. Nos soltamos. Un gallo leído. El monstruo. Neutral, neutral. Por acá, por acá. Es que cuando brinco brinco, yo cuando lo vi, lo vi de frente. Brinco hacia nosotros. Para adelante brinco. Entonces yo dije, ah pues dorado. Por aquí por atrás, por atrás, abre la puerta. Por aquí por atrás. Por aquí por atrás. Mira. A ver, a ver, a ver. Vámonos! Suéltalo, 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 suéltalo. Suéltalo, agarro yo, wey. Suéltalo, agarro yo. Es que está cansado wey, chica te nega, chica te nega. Rueda, 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 rueda. No dejes de esperar, no dejes de esperar. No. No, 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 no. Lo coloco a nosotros. Es que está. Ximitando. Venga ya. Soy el Mendoza, vega, es Mendoza. A ver Mendoza, Mendoza, me lo cinco por yo. no 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 ya 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 no no vamos para el agua vamos para el agua ya 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 se huele a John